Música Mira, allá va a dejar la bandera En la casucha ¡Let's go! Avance, por loco, avance de aquí ¡Ale, sacalo! ¡Ale, sacalo! ¡Ale, sacalo! ¡Ale! ¡Ale, sacalo! ¡Ale! ¡Ay, yo creo que lo voy a pegar de... o sea, voy a ir grabando Sí, 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 está grabando Tiene que andar de acá ¡Ah, mierda! Vamos a conectarlo ahí Sí ¡Pum! ¡Ahí está, viste! A mí me pegaron y me limpia el tiro y me pasa la mano ¿No? ¿Y todavía no dan? ¡Venga ahí en la cámara! ¡Va, va, va! ¡Qué buena, corre! ¡Va, corre, corre! ¡Va, corre! ¡Va, corre! ¡Ah! 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 ¡No tiraste flacuyento! ¡Joder atrás! ¡Ah! Oigan! ¡Christian! ¡Pregáran hacia allá! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Se me acabaron las balas No, no lo había visto Estaba escondido en los tarros de aca Le pedí justo aca Por poco estaba casi rosa El Joselo venía corriendo igual que yo Pero Joselo se juega para el tarro Oye, tenemos arriba la caja Te tenemos arriba Arriba te tengo un marcado Ya ganamos la bandera Ahora muere muere Arriba te tengo un marcado Lo pampeamos